El tema, por supuesto, es tendencia en redes sociales, lo es desde el día de ayer. Se registró el día de antier, 9 de julio, se registró en la planta de Guaymas, en Sonora, una planta de Grupo México, se registró un derrame de ácido sulfúrico. 3.000 litros de ácido sulfúrico habría sido reportado, así se reportó inicialmente por parte de algunos medios y redes sociales, se habría derramado al mar de Cortés, eso fue lo que se reportó. Más tarde, la propia empresa Grupo México da a conocer a través de un comunicado que el derrame se dio, pero se dio al interior de los tanques de almacenamiento que tienen salida al mar y que fue notificado el incidente y el accidente a las autoridades ambientales. Entonces, finalmente, pues el asunto tenía que ser atendido por las autoridades ambientales. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mañana de este jueves, ha sido consultado, ha sido cuestionado sobre este asunto y el presidente ha dicho, tienen que ser las autoridades ambientales. Bueno, ya fue la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que es la instancia encargada justamente de atender todos estos asuntos. Y lo que les estoy mostrando ahora, pues es nada menos que el acta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha emitido producto de una visita física a las instalaciones de Grupo México, donde se registró este incidente. Se levantó un acta en la que se constata que no hubo un impacto al medio ambiente. Estoy dándole, pues, lectura a las partes más importantes de este acta que ustedes están viendo en pantalla para los amigos de redes sociales y que les estoy comentando a los amigos de radio. Tenemos acá físicamente, nos hicieron un favor de hacernos llegar una copia, hicimos la consulta y nos han hecho llegar esta copia. Y bueno, esta parte del acta es muy importante porque, pues, se da justamente cuenta de que la mayor parte del ácido sulfúrico se habría vertido en una pileta de emergencia y que está justamente, para eso existe la pileta de emergencia, para que se da como una medida de protección para que justamente este tipo de sustancias no vayan directo al mar. También lo que se virtió fue neutralizado inmediatamente con bicarbonato, dice el acta de Profepa. Y además hace constar que efectivamente Grupo México informó oportunamente a Profepa y a las autoridades ambientales que se había dado este incidente. Así que, bueno, el punto 2 confirma efectivamente que, pues, se presentó este derrame de 3 metros cúbicos de ácido sulfúrico al 98% en el área del tanque número 19 para retorno de ácido sulfúrico. Es lo que dice justamente Profepa en su acta, dice, se colocó tapón de bicarbonato en el punto de descarga para detener el flujo, se condujo el ácido alojado en el dique del tanque 19, hacia una pipa de autotransporte de ácido sulfúrico y lo contenido del tanque 19 se envió al tanque número 9. Es decir, está dando cuenta la autoridad a instrucciones, pues, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que tomaran cárcel en el asunto y está informando Profepa oportunamente. También esta tarde, el subsecretario de minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, ha publicado en su cuenta de Twitter, justamente, pues, una información referente a esta investigación que se hace. Dice, vertimiento de 3 a 5 metros cúbicos se contuvo y se neutralizó con bicarbonato de sodio. Monitoreamos junto con Profepa, Semar, Api y la Capitanía. Última medición a las 3 a.m. Arroja pH neutro. Gran respuesta de reacción y coordinación de los equipos de emergencia. Falta análisis causa raíz. Es lo que publica el subsecretario de minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, sobre este asunto, que ha generado, evidentemente, pues, una gran expectativa, porque ha sido manejado en un principio como un desastre ambiental. Y lo que tenemos hasta ahora, pues, es esta lectura y esta información oficial que da la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que es la instancia encargada de hacer, justamente, estas revisiones.